El magnate del periodismo, James Reed, ha sido hallado muerto dejando a su hijo al frente de su imperio mediático. Yo soy Cato, lamento lo de su padre. ¿Quién es Cato? Cuidaba los coches de su padre. ¿Quiere ver una pasada? Piénsalo, Cato. Hemos estado desperdiciando nuestro potencial. Esta ciudad nos necesita. Nos haremos pasar por delincuentes para acercarnos a los malos. Así nadie sospechará que somos de los buenos. Necesitamos un coche. Y armas. Quiero la cabeza de Green Hornet. La quiero esta noche. ¡Al ataque, Cato! Soy Lenore Gaiso y su secretaria. ¿Cómo se nos...? Green Hornet está llamando demasiado a la temprana. ¿Preparado para morir? No es de la muerte que debes tener miedo. Sino de no haber vivido jamás. Voy a ti, en mi Da gallery.